Elba Caminos Diferentes Hay caminos que son diferentes como el que yo tomaba He ganado unas veces en ti y otras veces también ganamos Para mí tú serás importante, muchas veces quedó comprobado Para ti fui como una ventana, no me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente, que hasta ahorita yo te he olvidado Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué a mi lado estabas? Tuvieras ido hacia antes, para que yo no llorara Para ti tú serás importante, muchas veces quedó comprobado Para ti fui como una ventana, no me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente, que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué a mi lado estabas? Tuvieras ido hacia antes, para que yo no llorara Tuvieras ido hacia antes, para que yo no llorara Tuvieras ido hacia antes, para que yo no llorara ¡Suscríbete!